La palabra la tienen los militantes. Yo, a priori, no podemos decir ni quién va a ganar, ni quién no va a ganar. Aquí ha recogido más avales, efectivamente, Pedro Sánchez, pero al final los militantes son libres de votar a quien quieran. Yo lo que he oído ayer en boca de Pedro Sánchez es que no le gustaban las malas artes, pero nada más, por tanto, quien quiera utilizar campañas negativas está en su derecho, pero como en otros ámbitos de la vida, el fair play es un buen síntoma de salud democrática. Oscar López votará aquí el domingo a las 11 de la mañana y vamos a votar simultáneamente Clara Luquero, Oscar López y quien les habla, secretario general del PSOE. Sí, he dicho que hay un proceso, 63 delegados, y que cada agrupación local puede presentar los delegados en distintas listas, ¿no? En el caso de Segovia, que es la más numerosa, hay que presentar una lista de 13, de 13 delegados. De 13 delegados. O sea, puede haber varias listas de 13, pero esas listas, según los estatutos, tienen que ser paritarias. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una lista de 13, tiene que haber como mínimo seis mujeres y seis hombres, como mínimo. Puede haber un hombre o una mujer más. Y al mismo tiempo, todos los integrantes de la lista tienen que estar dados de alta en el censo. Por lo tanto, estas son las condiciones que nadie se las puede saltar a la torera, porque de esto se encargan las, en este caso, las agrupaciones locales, los secretarios de organización, y si hay alguna discrepancia, se eleva a Ferraz. Lo digo por lo que pueda surgir.